Ya estamos por la sexta edición del concurso nacional de Fandangos y la verdad que estamos más contentos porque hay muchísima afluencia, hay muchos cantadores y bueno, la verdad que el concurso suena, suena la Peña Fosforito, suena Valdepeñas y para nosotros es un tremendo orgullo. No ha hecho falta preselección porque se pedía a los concursantes una maqueta, pero sí que es verdad que los primeros concursantes que mandaron su maqueta no miramos ya otros, como también respetamos un poco el orden de inscripción. Entonces, conjugando un poco esos dos factores, pues al final han sido los primeros. Bueno, pues la verdad que yo como presidente de la Peña tengo una espina un poquito clavada porque no tengo ningún manchego, esperemos que para años posteriores se nos apunte algún manchego. Pues viene gente de Extremadura, viene gente de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, de Granada. Sí, hemos incrementado los premios, la verdad, porque bueno, consideramos también que la gente que se desplaza, pues es importante. También la gente, más que el premio, los concursantes lo que necesitan es un currículum y nosotros ayudamos aquí a que la gente salga con currículum, porque ganar un primer premio en el concurso nacional de fandangos, Pampana de Oro en Valdepeñas, pues consideramos que es más importante aún que los premios. De todas formas, no son nada pequeños. 500 euros el primer premio, estuche de vino y diploma, 300 euros estuche de vino y diploma al segundo y 200 euros estuche de vino y diploma al tercero. Se le dará también un detalle a un estuche de vino, como no, que viene en la ciudad del vino. Y bueno, pues eso. ¿Son todos hombres? No, tenemos una mujer, porque nos ha fallado una de última hora esta tarde. Una chica de Huelva que, bueno, cuando ha cogido el coche llovía bastante para aquella zona y le ha dado miedo venir. Así que tenemos una mujer entre todos. Bueno, pues lo que espero un poco es, como te comentaba, que los cantadores se den a conocer y, bueno, pues que tiren para adelante en este mundo tan complicado del flamenco que tenemos. Y, bueno, pues un poco eso, que salgan con su premio y digan algún día yo salí del concurso nacional de fandangos de Valdepeñas con un primer premio ganado. Eso sería un orgullo para nosotros como peñas. Invitar a la gente para el año que viene, a ver si llenamos aquí de personal, que con el fandango es un palo liviano del flamenco y sí que engancha a mucha gente, engancha a grandes y mayores y pequeños y, bueno, pues un poco invitar a la gente a que acude a nuestro concurso. Música Música Ay, ciega Hay que verlo que yo he robado mi trabajo Por curar una pobre ciega Pero a mí no me ha importado A ver si era un ladrón por ella Porque la vida del amor Que nació la Macarena El rey de los fantantillos Que nació la Macarena Él le daba su deillo Y cantó con mucha pena Manuel Carbonellillo El rey de los fantantillos El rey de los fantantillos El rey de los fantantillos Y me ha importado Y me ha importado Y me ha importado Y me ha importado El rey de los fantantillos El rey de los fantanticicos y de la venta del bombero se acuerda el sueldo mover y fradeo mi guerrero que de que me mantenía y a mi un picado me vi un día ay, 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 ay quiere que yo me mantenía y lloría y robando lo mínimo que asuncia pero yo la robó tanto lo mínimo ¿Por qué poco te vendí? Ay, caray, que tanto quiero Porque poco te vendí Hoy vuelvo a estar a tener dinero Y me encuentro a dar por ti Y eres de ese no que me quiero Solo en el mundo que No tengo más No tengo más Cerrado que nunca es Y eres de ese no que no me caiga Solo en el mundo que no me caiga Solo en el mundo que no me caiga